Así es, Frédéric. Nosotros vemos en Marcos 15, 17 que a Jesús le trenzaron una corona de espinas. No solamente esto, sino también le golpearon y le escupieron. Pero es que yo te quiero decir que ellos hacían esto en forma de burla. Porque como Jesús decía que Él era el Rey, entonces se estaban burlando de lo que Él afirmaba. Pero el cielo decía que así era y así se cumplió. Lo que quiere decir que no importa lo que pase en la tierra, en el terreno donde te encuentras o las situaciones que tienes que pasar, lo que importa es lo que dice el cielo de ti. Si el cielo dice que estas personas van a recibir sanidad, van a ser sanados porque así lo dice Dios. No importa que tengan limitaciones con los recursos, no importa que parezca imposible, es lo que dice Dios de ti. En esta hora yo te quiero preguntar, Jesús cumplió con esto, fue crucificado y resucitó. Así mismo dice la palabra que Jesús va a venir y vendrá. ¿Estás listo para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero decirte que estas personas golpearon a Jesús, al Todopoderoso, porque cometieron el pecado de la indiferencia. ¿Cuántas veces nosotros predicamos de Jesús? Y ponemos nuestra fe en muchas cosas, menos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta hora yo te quiero invitar a poner tu confianza en Dios, porque dice la palabra que separados de Dios no podemos hacer nosotros nada. Bendiciones. En el nombre de Jesús, Pastor. Gloria a Dios. Bendiciones, Pastor. La Dios sea toda la gloria. Bendiciones, Pastor. Te ha usado. Amén. A ti y a todos los que pertenecen a este programa, Pégate y Gana con el Pachá. A ustedes Dios lo va a seguir usando, gloria al Señor. Pero siempre reconociendo que Dios lo usa a ustedes para que la gloria llegue a Él. En el nombre de Jesús. Y Dios y las bendiciones van a llegar solas. Espérala. En el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. A dar su vida por la nuestra. Jesucristo lo que vino, lo que hizo en esta tierra fue para nosotros. Ayude a todo aquel que usted pueda ayudar. El dinero es para usarlo, porque no nos lo vamos a llevar. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no lo demostramos porque la Biblia dice, por tu fruto te conoceréis. Si verdaderamente usted ama a Dios, Emilio Ángeles, y usted consigue dinero, y tiene dinero, y usted no ayuda a nadie, ¿para qué usted quiere dinero? En el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto, Cristo está observando tu obra. Cristo conoce el proceder de cada uno de nosotros. Dios sabe si usted puede ayudar o no ayudar a los necesitados. Jesucristo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Su venida está cerca, Él viene pronto. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, pastores, Rainero Lara. Gloria a Dios. Gracias, Cristino. Gracias, Brenda Ross. Gracias, porque Dios lo ha apartado para Cristo Jesús. Vengan por aquí todos los enfermos. Vengan. No soy mentira del diablo. Vengan por aquí. Vamos a orar por el hijo de Juan José Travieso Pareja también. Y por la mamá de Doña Igorina, Natalia Rodríguez. Doña Carmen. La mamá de Doña Igorina. La madre de Igor y de Sting. No le más, vengan por aquí. Vamos a orar, vamos a orar. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte, más fuerte. ¿Qué para Dios? En el nombre de Jesús. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Él dijo, orar en todo momento. Orar en todo lugar. Levantá manos santas sin ira y sin contienda. Arrepentido y convertido para que pueda ser borrado nuestro pecado. El dinero es bueno, salud es necesaria. Familia, necesitamos de ella. El poder puede ser útil y fama tiene su ventaja. Pero todo eso sin Cristo no vale nada. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué te desesperas si Dios te está escuchando? Pacientemente, periós a Jehová. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te invito en esta hora que si estás sumergido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Yo te invito a que pongas la mano en el televisor y recibas tu milagro en esta hora. Yo invito a todos los que estamos aquí. Porque hemos sido desafiantes y valentosos para hablar de la palabra de Dios. Yo invito a que nos pongamos todos de rodillas para elevar una oración al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Vamos a orar todos de rodillas. En el nombre de Jesús. Oremos por los enfermos. En el nombre de Jesús. Estienda sus manos. Estienda sus manos para los enfermos. Gloria a Dios. Mira a esa niña con un problema. Mira a esos padres tristes. Mira a esa niña como Dios le ha bendecido. Que ya el presidente aprobó, Valoy. El presidente aprobó esos millones de pesos para el trasplante del riñón. Y hay un donante. Dios se ha glorificado. Mueve esas cámaras, Franklin Valoy. Mira a esa niña que está al lado del pastor. Como la recibieron en el Palacio Nacional. José Ramón Peral, Tales y la Antigua. Me certificaron de la mano de Juan Francisco Peña y John Berry. Que sí, van a entregar dinero para que pueda hacerse el trasplante del riñón. Mira a esa niña con esa situación. Mira como su padre tiene esa fe, señor. De que la señora... Dios es bueno y maravilloso. Amante, padre. Dios hace, tiene que creerle a un Dios de lo imposible. Nosotros fuimos premiados sin haber concursado. Dios nos premia con un nuevo día. Dios nos bendice contraernos hasta aquí. Es el poder que está en Cristo Jesús para vencer. Amén, gloria a Dios. Amante, padre, Dios todopoderoso. En esta hora, señor, en calidad de hijos tuyos, señor. Toda la gloria es tuya, señor. Tú tienes riñones de más. Tú tienes corazones de más, Dios mío. Tú eres médico por excelencia. Tú operas sin viturí, Dios mío. Hemos creído en ti, señor. Glorifícate en esta hora. Y trae sanidad, Dios mío. Trae sanidad. Tú eres admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz, Dios mío. Glorifícate en esta hora. Rompe cadena, Dios mío. Rompe cadena. Porque la sangre de Cristo tiene poder, Dios mío. Cuida el pachá, señor. Cuídalo, Padre santo. Aleja los celos, la ira, la contienda. Dale paz y salud. No solamente a Él, sino a su equipo de trabajo, señor. Bendice Emilio Ángel. Y cuídalo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios. La música. Súmame. Pásalo. Renuévame, Madrú. Bájalo ahí, Madrú. Bájalo ahí. Bájalo ahí, que estoy inspirado. A noche me di a Marco Sweet en el aeropuerto, en Kennedy. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dios. Señor, después de verte. Un abrazo. Dese un abrazo a todos. Abrácese. En su casa aquí, abrácese. Se me quedan por ahí. Se me quedan todos por ahí.